Cuando sales del hospital Cuando te encuentras a Harry Potter ¿Poto de Harry Potter? Sí ¿La qué? La Potter de Harry Potter Ahí está Son los virus Cuando sacas los de la MS Eh güey, ¿y si tienen sonido? Cuando sales bien asustado En ese momento Sel sintió el verdadero teco Cuando se va el Firulais Cuando te espantan El niño Gabito Cuando te mareas Este es épico Cuando todavía no terminas ¿Ya terminó? Todavía no El corte del peso pluma Cuando te regaña tu hija Final inesperado Evitemos comer demasiada carne Reemplazándola Con verduras O legumbres 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 ¿Qué? No estoy de acuerdo de esto Siempre coman carnitas Mucho Cuando te dedican unas palabras Sentido Gracias por comprarme Cada las ballenas Todas las ballenas Millacul Eres el mejor Cuando quieres ver brujas Jan ¿Qué quieres ver? Brujas ¿Las brujas? Sí Esas no ¿A qué? No Esas no Cuando no dejas morir la fiesta Cuando molestas a tu hermano ¿Qué bonitos ojos tienes? Quiero chuparte el p... Con todo respeto Espero no... El niño Yerimua ¿Y qué agarro y qué le digo? ¡Ca! ¡Más! Cuando ganas experiencia ¿Cómo, Karol? ¿Cómo, Karol? Perdimos Pero ganamos experiencia El corte de Rapunzel ¡Rapunzel! ¡Deja caer tu cabello! Las fiestas de ahora ¿Qué rollo con las fiestas de hoy en día? ¿Están bien? ¡No me lo usen a nada! ¡No me lo usen a nada! ¡No me lo usen a nada! ¡Miráme a este niño! ¡Fuera yo niño! ¡Ah! ¿Qué onda, bro? ¡Eh! ¡Me das un cheto! ¡Eh! ¡Me das un cheto! ¡Ah! ¡Re lulú! La niña envidiosa ¡Me regalaron un knife! ¡Tu prima la envidiosa! ¡Tu prima la envidiosa! Cuando te mandan al kinder ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Lo siento! Cuando confías en tu hermano Yo confío en mi hermano Yo confío en mi hermano Cuando tienes los pies de tu papá A ver En tu patita, Catalina El desayuno de mi sobrino Me quedé sorprendido con el delfín de mi sobrino Muy bien ¿Y qué? Yo traje un conejo Un conejo ¿Tú, mi amor, Eduardo, te trajiste? ¿Qué es eso? Un delfín Un delfín Los audios de mi sobrina Todo aquel que piensa que la vida es go, go, go Tiene que saber que no es así Que la vida es una p*** Cuando no te gusta que te vean ¿Por qué es eso? Lealtad Oye Las fiestas en mi país Cuando vas a pedir dulces ¿Sabes que los niños de Halloween en vez de decir dulce o truco van a decir dulce o truca? El disfraz del año Cuando grabas con tu abuelita En esta venta de galletas nada me puede ir peor A nadie le importa tu sentimiento Patada de estambres ¡Pálmelos a costa! Cuando le revisas el cel a tu papá ¡Vamos a tener una nueva mamá! ¡Únete a la fiesta! ¡Únete a la fiesta! Cuando te cortan el cabello Todos están contra ti Hácelos de p*** aquí La comida familiar de una vez sola Acuérdate que tus camales se fregaron tus terrenos Cuando te gusta la fiesta ¡Wow! ¡Wow! ¡Y toma! ¡Wow! ¡Se ve! Negocios del futuro Cuando vas a la ciudad de México Cuando andas dolido ¡Así me fallaste tú! ¿Por qué no tengo corazón así? Así como... Disfraces chidos Cuando te hacen enojar Señorita, ¿le hace falta algo? No, todo bien, gracias Señorita, ¿cómo sigue? ¿Le falta algo? Hola ¿Qué no ves que todavía tengo tacos? Pues, güey, te pasa a ser El niño vivillo Cuando eres fan de Messi La niña tiktoker Mira, papá Saluda a los niños Hola, niñitos de YouTube ¿Cómo están? Mire qué está haciendo Mire la maldad Está haciendo una maldad Hace pura c*** Miren, po Se parece un gusano Y acá está mi abuela Mira, saluda c*** Cuando te dejan con tu sobrino Bueno, raza, ahí se ven Tío, tío, tío Mi papá se fue de antro Me dijo que tú me ibas a cuidar Pero ya vienen mis amigos por mí ¿Qué quieres que les diga? Entonces, ¿quién me cuida? Ándale, ponte Shrek ¿Me llevas por mi piso? Sí, déjame Cierro la puerta ¿Qué onda, güey? Nada, güey, olvídalo Me la volvió a aplicar este güey Cuando te checan el CL ¡Vamos a tener una nueva mamá! Únete a la fiesta Únete a la fiesta El niño Messi Cuando hay tiro Alexa Play Fuerza Régida Fuerza Régida Se la sabe Baby, me vuelven loco Nos espera a los tres ¡Eres razona! Recuerden que este jueves 19 de octubre Sale nuestro nuevo rolón Junto a Genitalica Toda la raza Para que vayan a reproducirlo En su plataforma favorita Y también a ver el video oficial Y así Xi Y Y Y Y ¡Suscríbete!